Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los que están del otro lado, gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que se impone la pandemia, tiene algunas ventajas este sistema, que es que, bueno, Ignacio lo puede hacer desde su lugar, Álvaro es del suyo, y hay gente conectada de muchos lugares del mundo, la mayor parte argentinos, pero también esto se puede ver desde cualquier lugar, obviamente. Les cuento a todos los suscriptores que nos están siguiendo, que están mirando la conferencia, que esta es la primera conferencia Dipló que hacemos en este formato, la idea es repetir esta experiencia cada tanto, sabemos que hay una enorme oferta de actividades, por lo tanto vamos a tratar de organizar en la medida en que podamos, actividades que sean interesantes y atractivas, que tengan un sentido, que nos ayuden a pensar y que tengan interés para los lectores y los suscriptores, y para los lectores digitales y para los suscriptores digitales y en papel, que distinción que ya tiene cada vez más sentido, justamente veníamos hablando con Ignacio y con Álvaro de ese tema antes de que abramos la transmisión. Les cuento cómo va a ser la modalidad de la charla de la conferencia, yo los voy a presentar muy brevemente a los dos participantes, ustedes seguramente los conocen, así que no voy a extender mucho en eso, voy a darte la palabra primero a Ignacio y después a Álvaro, cada uno va a hablar unos 15 o 20 minutos, si les parece. Voy a invitar a presentar en primer lugar a nuestro amigo Ignacio Ramonet, Ignacio ustedes saben, es doctor en la Escuela de Altos Estudios en París, en Francia, fue durante 18 años, Ignacio, 18 años, director del Dipló Francia, 18 años, director del Dipló Francia, es autor de muchísimos libros, entre ellos una enorme biografía, dos libros que publicamos nosotros, La explosión del periodismo y El imperio de la vigilancia, Ignacio va a hablar de un lugar y después le vamos a pasar la palabra a Álvaro García Linera, Álvaro es un intelectual muy reconocido, ha sido, ha estudiado matemáticas, estudió sociología, fue profesor en diferentes universidades, es el fundador del Grupo Comuna, un grupo que tuvo una enorme trascendencia e influencia en el debate intelectual en Bolivia, participó de las experiencias de la guerrilla o del movimiento Tupac Katari en los 90, estuvo preso, por eso y fue, como todos saben, lo acompañó Evo Morales como vicepresidente de Bolivia durante sus mandatos, hasta el golpe de Estado del año pasado. Bueno, sin más preámbulo, porque se nos va el tiempo, le dejo la palabra a Ignacio para que hable sus 15 minutos, como le decía antes, están todos invitados a formular sus preguntas a través del chat, que yo voy recogiendo y les voy a ir transmitiendo a los conferencistas. Adelante entonces, Ignacio. Muy bien, pues mira, José, primero agradecerte la invitación, es un gran honor participar contigo y obviamente con nuestro amigo Álvaro en esta primera experiencia del Dipló Argentino. La idea es que yo hable durante 10, 15 minutos sobre cuál es la situación, cómo veo yo la situación de América Latina en este momento. Para mí, digamos, la pandemia de COVID-19 ha llegado en un muy mal momento. Obviamente no hay buen momento para una pandemia, pero en América Latina ha llegado en un muy mal momento porque América Latina acaba de recorrer un decenio extremadamente difícil. El decenio que va de 2010 a 2019 es probablemente, en términos de crecimiento, en términos de tasa de pobreza, en términos de cesantía, en términos de desigualdades, quizá el peor decenio desde la Segunda Guerra Mundial. Y por consiguiente, a esta situación ya tan difícil, ha venido ahora a añadirse, a partir de marzo de este año, la pandemia. Y ha venido a añadirse con una brutalidad muy particular. Hoy día, probablemente, América Latina es como el segundo epicentro de la pandemia en el mundo. Este, con Estados Unidos, constituye el continente americano el primer epicentro. Brasil, bueno, acaba de ser desplazado como segundo país más afectado por la infección. Ha sido sustituido por la India, pero es el tercero. Y, digamos que un tercio, más o menos, de los muertos en el mundo por la COVID son latinoamericanos. Entonces, evidentemente, esto, que es a la vez una crisis mundial y una crisis local, le crea a América Latina dificultades bien particulares. ¿En qué sentido? Bueno, pues, en el sentido de que, primero, el sistema sanitario latinoamericano es un sistema muy frágil. El sistema público, en particular, un sistema muy frágil. Es un sistema con muy poco seguro social, un sistema hospitalario público muy débil, un sistema privado efectivamente más eficaz, pero que concierne a un público mucho más limitado y que, además, gasta mucho más para cuidarse que cualquier familia europea, por ejemplo, o en un país donde haya un sistema de seguro social y sanitario desarrollado. Entonces, todo esto hace que se ha visto el sistema sanitario latinoamericano en muchos países, no podemos generalizar, pero en muchos países se ha encontrado en situación de colapso. También ocurrió en países desarrollados, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, pero, efectivamente, al cabo de dos meses se pudo controlar. Globalmente, hoy, en Europa, la epidemia está controlada, aunque hay, en este momento, un riesgo de rebrote extremadamente importante. Pero, en América Latina, a estas condiciones generales que encontramos en otros países, se añaden también elementos de los que hablábamos antes, el sector informal, que es muy desarrollado, la vivienda, que en gran parte es insalubre. Para, digamos, el 15-18% de la población en América Latina, el tipo de vivienda es una vivienda que no permite protegerse, mantener distancia, aislarse, con respecto a las precauciones, a los gestos barrera, a las precauciones que hay que tomar para protegerse del contagio. Entonces, de ahí que, por ejemplo, un país como Perú tenga la tasa de mortalidad más elevada del mundo en términos de COVID. Es decir, por cada 100 habitantes que están infectados, mueren más personas en Perú que en cualquier otro país del mundo. A pesar de que algunos gobiernos han tomado medidas, en Perú se tomaron medidas, yo creo, desde el principio, bastante eficaces, pero las condiciones de vida hacen que no solo, evidentemente, el hecho de confinar a las personas puede permitir protegerse de la COVID. ¿Qué es lo que se prevé en este momento? Las instituciones más serias, en particular la Cepal, prevén que, desde el punto de vista económico, va a haber una recesión muy importante. Las instituciones están hablando de entre menos 9,1 o menos 9,4 puntos, porcentaje de caída del PIB, lo cual se va a traducir por un aumento, evidentemente, de las personas sin trabajo, una reducción de la demanda interna, también en un contexto internacional en el que la demanda externa se ha reducido. Entonces, las perspectivas para América Latina, con altibajos, no todos los países están funcionando de la misma manera, pero las perspectivas son extremadamente preocupantes. Última observación, los sectores más afectados por esta pandemia en cualquier lugar del mundo han sido sectores que son muy importantes para América Latina. ¿De qué viven? ¿Cuáles son los recursos de la mayoría de los países de América Latina? Esencialmente son tres recursos. Las exportaciones del suelo o del subsuelo, del sector primario, agrícolas o mineras, las remesas que envían los trabajadores, las trabajadoras latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos o que se encuentran en Europa, para algunos países, y por otra parte, el turismo. Para los países, en particular en el Caribe, que tienen el turismo como un factor de ingresos muy importante. Ahora, todo el mundo sabe que lo que la pandemia ha afectado de manera más brutal es la movilidad y que la gente se ha movido mucho menos. Se ha quedado en sus casas o ha tratado de moverse menos para correr menos riesgo. También porque ha habido medidas, en muchos países se han cortado, las fronteras se han cerrado, los aeropuertos se han también cerrado, las compañías aéreas no están volando, no tienen autorización. Entonces, el turismo es un sector muy afectado. Muchos países, pienso evidentemente en República Dominicana en particular, pero muchos países que viven del turismo van a ver ese sector, o que tienen un sector turístico importante, van a ver ese sector muy afectado, muy reducido. Segundo, las remesas. Es probable que las remesas que envían los trabajadores, la mayoría de los trabajadores latinoamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos, trabajan en sectores que también han sido muy afectados por la pandemia. El sector de la restauración, el sector del transporte, el sector del turismo, los hoteles, etcétera. El sector de los servicios de limpieza, etcétera. Y todos esos sectores se han visto afectados. Se temen, en todo caso, que las remesas se reduzcan de 20 a 30%. Hay que decir, según las estadísticas más recientes, que esta previsión no se está realizando en este momento. Países como México, países como El Salvador, que tienen importantes comunidades en Estados Unidos, aún no han visto las remesas reducirse por una reacción que hay que poner como una cualidad, digamos, del comportamiento de los trabajadores latinoamericanos en Estados Unidos. Que es que, ante la nueva dificultad que hay en los países, muchos trabajadores prefieren privarse ellos y seguir enviando el mayor dinero posible a sus familias. Pero, evidentemente, si pierden el trabajo, van a tener que reducir esas remesas. Y el tercer sector es el sector de las exportaciones. Y ahí, evidentemente, en un mundo que se ha detenido durante varios meses, cuya economía aún no vuelve a arrancar, no hay demanda. No hay demanda en este momento de materias primas. Todas las materias primas se han reducido, el petróleo en particular. Y, por otra parte, también el sector agrícola, efectivamente, en la medida en que se han reducido los transportes, tampoco se está exportando de manera masiva. Entonces, digamos, el panorama no puede ser más pesimista. Hay que esperar a ver si, cuando tengamos mayores cifras, podemos ver alguna luz en el horizonte. Pero, por el momento, estamos entrando en el túnel cuando pensábamos que estábamos saliendo del decenio, del 2010 a 2019, y que teníamos perspectivas de salir de las consecuencias de la crisis del 2008. Esas perspectivas, por el momento, digamos, no son muy optimistas. ¿José? Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por la exposición. Te agradecemos mucho este panorama de la situación de América Latina después de la pandemia. Efectivamente, pensábamos que estábamos empezando a dejar atrás la peor parte y pareciera que no es tan rápida la cosa. Les recuerdo a todos, después de pedirles de nuevo disculpas por el inicio un poco más tardío, tuvimos ahí algún inconveniente con la retransmisión a través de YouTube. Pasa algo raro, que es que cuando uno hace la conferencia por Zoom, como lo estamos haciendo nosotros, y la retransmite por YouTube, el sonido a YouTube llega con un delay bastante marcado, cosa que en los ensayos previos no ocurría, y por lo tanto no estábamos seguros de si estaba funcionando bien. Ahora me confirma que está todo funcionando bien. Así que le voy a dar la palabra a Álvaro García Linera para que haga su exposición. Les recuerdo a todos que pueden participar enviándonos sus preguntas al chat de YouTube, que las vamos a recoger, y cuando termine Álvaro, vamos a hacer un par de rondas de preguntas para que los expositores también puedan responder. Adelante, Álvaro. Sí, recogiendo esta mirada de Ignacio, bueno, inicialmente saludar a Ignacio, a José, a todos los compañeros que nos siguen a través de LeMond, y muchas gracias por esta generosa invitación. Decía que comparto esta preocupación de Ignacio respecto al conjunto de golpes, de afectaciones que se están dando ya en la economía latinoamericana, mundial en general, pero en particular en América Latina, que ha visibilizado la precariedad de su sistema sanitario, la precariedad de su sistema laboral, la precariedad de su sistema productivo, y ante la pandemia inicialmente, y luego la crisis económica mundial, pues han aflorado este conjunto de dificultades. Los datos son muy preocupantes de mantenerse las cosas tal como están. Decía muy bien Ignacio, estamos, se piensa, la CEPAL planificó un decrecimiento del 9%, 9.4. Esto significaría 10 años de retroceso. Es decir, estaríamos retrocediendo al año 2010 en cuanto a la generación de riqueza en el continente. Lo peor en términos de desempleo es un retroceso de 20 años. Se calcula que tendríamos un mínimo del registrado, sin tomar en cuenta la informalidad, un 13% de desempleo, cuando durante estos años variaba entre 4, 8, 4, 8. Ahora estaríamos por encima del 13% de desempleo, que significa 18 millones de personas nuevas que se incorporan al desempleo. Es un retroceso de 20 años. En términos de pobreza, es un retroceso hace 15 años atrás, al año 2005. La CEPAL también nos dice que habría 45 millones de nuevos pobres y 29 millones de nuevos extremadamente pobres. En términos de lo social y lo económico, el mundo en general, y en particular América Latina, está viviendo un proceso de regresión. Estamos retrocediendo de 15 a 20 años. Este es un primer dato a tomar en cuenta sobre lo que se viene en América Latina. Sin embargo, quisiera aumentar otro conjunto de elementos que se visualizan en el panorama latinoamericano. Un segundo elemento que quiero anotar es un creciente divorcio entre el discurso de la narrativa del libre mercado con la narrativa y el discurso de la democracia en las élites dominantes del continente. Es decir, una especie de agotamiento del modo electoral de legitimación neoliberal que prevaleció en los últimos 40 años. La economía desde los años 80 y el sistema político articuló por el lado económico, libre mercado, globalización, por el lado político, reconversión y recambio de élites por vía electoral. Libre mercado se articuló con el sistema electoral democrático y funcionó. Sin embargo, a partir de los años 2000, con esta oleada progresista, lo democrático comienza a ser recuperado por lo popular que lleva adelante procesos de intentos postneoliberales de la economía y de la sociedad y a frente a eso emerge una radicalización de las élites regionales, continentales, que primero comienzan a modificar su discurso en términos de lo electoral, de lo democrático, comienzan a encerrarse, a subir posiciones cada vez más retrógradas, más autoritarias, reivindican el odio como política, el resentimiento como forma de movilización social de sus bases. Este es un elemento muy importante del continente y creo que en cierta manera también está comenzando a pasar en el mundo. Un agotamiento de los modos de legitimación electoral del neoliberalismo y por lo tanto un proceso de endurecimiento de las élites, de sus intelectuales y de sus constructores de opinión hacia un conservadurismo cada vez más autoritario y cada vez más distante de la lógica democrática. Un tercer elemento que yo anotaría a partir de esto que viene sucediendo en el ámbito de las élites dominantes, económicas, es un momento de porosidad o apertura cognitiva que se está comenzando a dar en la sociedad. En la medida en que las certidumbres se chocan contra una realidad que no se la comprende, que no logran atravesarla, comenzando por la pandemia, comenzando porque ha habido estados que han socorrido a las personas, pero ha habido estados que sencillamente se han mostrado incapaces de socorrer, de dar ayuda a las personas. Hay personas que se sienten desamparadas, una sensación de desamparo frente, primero, ante el virus, luego ante la crisis económica, ante el desempleo y en la medida en que no hay vacuna, en la medida en que se dice que el libre mercado era el destino de la humanidad y ahora el libre mercado ya no es la solución y se apela al Estado y los países comienzan a proteger sus fronteras y la gente se quitonea en las fronteras, los respiradores, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, el mundo, el mundo como estaba ordenado, el orden lógico de las cosas comienza a resquebrajarse y eso da lugar a una porosidad cognitiva, una apertura cognitiva, declive, no diría yo definitivo, pero hay un declive del sistema de creencias predominante en el continente respecto al libre mercado, a la globalización, respecto a las privatizaciones, a la lógica del emprendedurismo como desarrollo personal y colectivo y una predisposición a oír cosas nuevas, no necesariamente progresistas, puede ser también conservadoras, religiosas, en fin, pero esta es una cualidad del continente y creo que también gradualmente va a ser un tema mundial que es una etapa de transición, es una etapa transicional en términos de los esquemas lógicos y morales con las que las personas organizan su vida y prevén cierto destino, cierto porvenir, cierto futuro. Y cuando uno ve a distancia el continente con propuestas, con proyectos progresistas intentando desarrollarse, avanzando, retrocediendo, con una especie de regreso rabioso, enfurecido de las lógicas neoliberales, pero que tampoco ya tienen sustento en el mundo porque en el mundo el neoliberalismo también está en cuestión, está siendo puesto en duda respecto al destino, a ser el destino de la humanidad, entonces es un momento de oleadas y controleadas en lo que podíamos calificar una especie de empate catastrófico entre proyectos progresistas y reaccionarios autoritarios y muy flexible de geometría variable que avanzan y retroceden, mientras que en los años 2005 hasta el 2015 había una oleada ascendente, rosa o roja o progresista, ha habido luego un retroceso, pero tampoco la recuperación de la iniciativa por fuerzas conservadoras es total, tampoco son portadoras de un proyecto de larga duración y entonces se da esta coexistencia de dos proyectos en una especie de empate catastrófico territorial y flexible que muestra la gravedad de la definición de horizontes para la sociedad continental. Entonces, sobre esos elementos se define un escenario en el que al orden del día se presenta frente a ello qué van a hacer las sociedades, frente a esta crisis de legitimación, frente a estos riesgos de empobrecimiento mayor, frente a estos riesgos de mayor desempleo, frente a estos riesgos de caída de los ingresos, de caída de las exportaciones, de caída de las remesas, de caída del comercio, de caída de la producción, qué van a hacer las sociedades y los estados para proteger a su población, a su economía y a su sociedad. Y, claro, como siempre, a partir de estas dos tendencias más progresistas y más conservadoras, unos están apostando a salir adelante concentrando recursos públicos para darlos a los privados y los privados goten hacia los pobres a mediano o largo plazo, endeudamientos, deuda externa, en fin, emisión de dinero para los banqueros, para los empresarios y otros que están apostando a ir por abajo. Es decir que sí, el Estado asuma un protagonismo, un nuevo protagonismo en la sociedad contemporánea, pero llevando el dinero a la gente, directamente a la gente, a la vecina, al vecino, al trabajador, al campesino. Y los recursos son pocos y las demandas y necesidades son muchas. Y entonces es un momento en el que de no modificarse la correlación de fuerzas sociales, las posibilidades de mucho sufrimiento, de agobio, de maltrato y de empobrecimiento acelerado de la sociedad latinoamericana va a darse y, bueno, seguramente esto vamos a hablar después, esto plantea un conjunto de retos, retos a las fuerzas sociales, a los intelectuales, a los estados para saber quién pagará las facturas de esta crisis médica y de esta crisis económica. ¿Quién les va a pagar otra vez el pueblo? ¿Pagarán los banqueros? ¿Pagarán los empresarios? ¿Pagará el contexto internacional? ¿Serán los humildes? Hay muchas necesidades, pocos recursos y alguien tiene que ceder algo, alguien tiene que perder algo. Y creo que estamos en ese momento de redefinición, de bifurcación en cuanto a salidas para saber quién es, en quién es barra caer el costo de enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica que, ojo, apenas comienza. No estamos hablando de una crisis que se dio en marzo y estamos por salir. El que baje el pico de las infecciones no es que está bajando el pico de la crisis, al contrario, recién está comenzando la crisis. Estamos comenzando a sentir los efectos económicos, comerciales, productivos, tecnológicos, de toda esta situación que ha conmovido los cimientos en la sociedad contemporánea. Entonces, se abre un periodo de varios años muy intensos, muy conflictivos, de muchas luchas donde ha de dirimirse a través de qué fuerzas logran empujar tendencias, ideas, proyectos, a dirimirse en las espaldas de quienes recae el costo de enfrentar y remontar la crisis económica, la crisis médica y la crisis social. Muy bien, gracias Álvaro por esta exposición, tengo muchísimas preguntas para hacerles algunas mías, muchas del público, de los suscriptores del Dipló que están conectados a esta conferencia. Voy a tratar de ordenar las preguntas para que sigan algún tipo de lógica en la medida de lo posible. La primera que por ahí le transmito primero a Ignacio y después Álvaro si querés participar por supuesto también. Dice lo siguiente, en relación a tu exposición Ignacio, vos auguras un escenario bastante pesimista para la pospandemia, para el mundo que viene después de la pandemia. La pregunta es, ¿no podrán surgir cambios positivos a nivel estructural del capitalismo después de esto? Es una pregunta que me parece que vale la pena pensar y reflexionar nosotros en el Deploy hicimos cuando habían pasado dos meses de que irrumpiera el coronavirus, una producción en la cual le preguntamos a diferentes intelectuales si podía haber algo positivo, si se podía ver, avizorar, vislumbrar algo positivo a partir de esto o si todo iba a ser malo, por decirlo de algún modo. ¿Cuál es tu impresión Ignacio de esto? Bueno, Álvaro lo acaba de sugerir en una de sus, en un aspecto de su intervención que es que el propio neoliberalismo no tiene respuesta a la dimensión de esta crisis. Sin ir más lejos, en Francia, donde yo vivo, el presidente es un neoliberal, viene de un banco, aunque tiene una tradición socialdemócrata, pero no es incompatible ser socialdemócrata y ser capitalista y hasta ser algo neoliberal, y sin embargo acaba de anunciar un plan de 100.000 millones de euros para transformar la economía, darle un mayor financiamiento a todo lo que es la economía que podríamos llamar verde, pasar a la energía del hidrógeno, ayudas masivas para las empresas, pequeñas empresas, para los trabajadores, con propuestas que hacen que estas decisiones que se tomaron para algunas semanas, por ejemplo, en términos de ayuda a los que se quedaron en paro provisional sean permanentes. Entonces, estamos viendo un regreso de la planificación, un regreso del Estado como actor económico principal, lo cual es característico del socialismo, y del Estado como, además, incapacidad de tomar las riendas de algunas empresas. Por ejemplo, Air France, que estaba en situación prácticamente de quiebra, el gobierno ha ayudado. Entonces, para responder a tu pregunta, y aquí hablamos de Macron, pero es lo mismo lo que ha hecho la señora Merkel en Alemania, muchos países, es decir, los propios neoliberales han dicho el mercado no tiene respuesta para este problema. Pero, claro, estamos hablando de países que tienen un Estado fuerte y que el neoliberalismo no ha conseguido desmantelar. Si hablamos de América Latina, algunos países también han tomado medidas sorprendentes en las que el Estado ha tenido una capacidad, por ejemplo, para consagrar una parte del presupuesto o unos recursos a la ayuda individual. Lo ha hecho Bolsonaro, siendo un neoliberal de extrema derecha, ha tomado medidas características de la socialdemocracia de ayudar dando 100 dólares por persona, por parado. Lo ha hecho Perú, donde han dado más, han dado como 350 dólares por familia, etc. Es decir, pero lo que ocurre es que en América Latina el Estado ya es tan débil que poco puede hacer porque el Estado débil ha sido desmantelado en los Estados donde no hubo gobiernos progresistas, a los que citaba antes este Álvaro, pero en realidad los Estados han sido muy desmantelados. Entonces, mientras que aquí el Estado vuelve a tomar una función tanto sanitaria en términos de control de fronteras, en América Latina lo que es casi seguro es que las sociedades no van a poder resistir una nueva década, como ha dicho Álvaro, de dificultades económicas. Y lo que es también previsible es que pueda haber protestas sociales de gran envergadura. y no es imposible que las fuerzas autoritarias, digamos, de monopolio de la violencia como los ejércitos vuelvan a ser actores de la vida política, lo acabamos de ver en Bolivia, Álvaro está bien situado para saberlo, pero vuelvan a ser actores solo para controlar precisamente una situación que socialmente se les puede ir de las manos. Entonces sí, hay algo positivo que es que el neoliberalismo está como por el momento detenido, pero por otra parte hay estados que a pesar de eso no van a poder tener suficiente fuerza estructural para enfrentar la dimensión de la crisis. Que solo está empezando de Álvaro. Álvaro, a ver si por ahí retomando un poco lo que decía Ignacio, me parece que él reintroduce un tema que estaba muy presente en tu exposición y también en tu reflexión teórica de todos estos años y en tu acción práctica también como vicepresidente de Bolivia de tantos años que es el rol del Estado-Nación en esta coyuntura, digamos. Vos tenés un trabajo de reflexión histórico muy largo alrededor o muy profundo digamos alrededor del Estado-Nación, de la relación entre Estado y movimiento social, sobre todo en países como Bolivia donde hay un fuerte componente indígena, de lo que implica que un movimiento social como el MAS o un partido de izquierda o un partido nacional popular como el peronismo o como el Partido de los Trabajadores llegue al gobierno y tenga de repente que hacerse cargo del Estado-Nación. Entonces, para retomar un poco lo que dice Ignacio, ¿cuál crees vos que es la enseñanza, si es que hay una enseñanza digamos que nos deja la pandemia en términos de revisar el Estado-Nación? Necesitamos, Álvaro, que re-enciendas el micrófono. Ahora sí. Ahí va, ahí va. Ha sido un error creer que los Estados iban a diluirse fruto de los grandes mercados, las cadenas de valor, y la lógica planetaria del comercio. Fue parte de la narrativa porque en verdad los Estados con globalización, con libre mercado, con acuerdos de libre comercio han seguido jugando un papel muy importante porque no hay otro cohesionador cultural y moral de la sociedad. frente a la pandemia se ha visto con claridad que los únicos actores que han podido asumir real o imaginariamente la protección de la sociedad y a quienes la sociedad ha acudido para protegerse real o imaginariamente han sido los Estados, ni a las bolsas de valores, ni a las grandes megacorporaciones, han sido los Estados. Porque en cierta manera los Estados forman parte de la lógica general del desarrollo contemporáneo al igual que globalización y entonces podrá aumentar más los procesos de globalización pero siempre hay una dimensión estatal cohesionadora y a veces la dimensión estatal cobra mayor brigo, mayor fuerza y hay una dimensión planetaria que viene desde la lógica del mercado y de la mercancía entre valor de uso y valor de cambio. Entonces ciertamente ahora los Estados están cobrando un mayor protagonismo allí donde eran fuertes vuelven a asumir nuevas tareas. Comentaba muy bien Ignacio sobre Francia y me llamó la atención un discurso de Macron que decía estamos estatizando los salarios porque el Estado está pagando los salarios de los privados ahorita y igual en Inglaterra o en Estados Unidos y en ciertos sectores se está hablando de estatizar o nacionalizar parte de industrias importantes de cada uno de los países pero ojo el Estado es los recursos públicos entonces hay que tener mucho cuidado no es que estamos ante unos conversos estatistas y proteccionistas no ellos siguen trabajando para los bancos y siguen trabajando para los suyos solamente que ahora como hay ausencia de recursos están agarrando lo público que es de todos y lo están entregando a los empresarios a los banqueros y una parte a los trabajadores pero la mayor parte de las transferencias en el norte están dirigiendo a la recompra de acciones a banqueros para que los banqueros luego a través de sus de sus capilaridades distribuyan entre la sociedad medianos pequeños productores entonces este es un nuevo protagonismo del Estado pero favoreciendo a los de siempre y utilizando recursos públicos porque el Estado está movilizando y está imprimiendo dinero que lo vamos a pagar los que pagamos siempre los que aportamos con nuestros impuestos mensualmente y se están endeudando una o dos generaciones para entregar la actualidad a estos señores pero también hay un otro regreso del Estado que va hacia la sociedad se preocupa del trabajador con alimentos con salarios evidentemente con ayudas con mantener el trabajo con generar inversión pública y empleo público etcétera entonces ¿de qué está dependiendo una o otra vertiente o variante de regreso del Estado de la correlación de fuerzas sociales? Ciertamente en este tiempo vamos a asistir a un regreso del Estado lo que también eso quiebra y erosiona la narrativa neoliberal de menos Estado el Estado no sirve el Estado es es un es un obstáculo al desarrollo económico se pone en duda su propia narrativa pero el Estado va a dirigir sus recursos públicos comunes de todos dependiendo de la correlación de fuerzas o lo va a concentrar en sectores empresariales o lo va a concentrar en sectores sociales y la idea es de que esto suceda y allí donde no hay no hay un Estado fuerte pues hay que construirlo hay que construirlo y fortalecerlo rápidamente porque ¿qué hace un pez latinoamericano que caen las remesas? caen sus exportaciones por caída de los precios del gas de minerales y de alimentos ¿qué hace ante la crisis del turismo? ¿qué recursos tiene recurrir a la deuda? está bien pero ya están muy endeudados y agrastramos un 45% en promedio América Latina de endeudamiento hace 10 años estábamos en 22 23% ahora estamos en un 45% claro no estamos como Europa ni Estados Unidos que están por encima del 100% pero son economías que tienen las espaldas para asumir ese tipo de endeudamientos entonces en verdad hay muy poco de dónde ir a jalar entonces aquí dependiendo la correlación de fuerzas dependiendo la fuerza social en las calles y dependiendo la característica del gobierno hay que ajustar internamente hay que ajustar internamente se está debatiendo este tema del impuesto a las grandes fortunas de hecho somos como continente uno de los países donde las grandes fortunas en proporción pagan menos en proporción al mundo en relación al mundo estamos casi como en África en Estados Unidos en Europa pagan mucho más las grandes fortunas en impuestos que en América Latina hay una beta que hay que profundizar la gente que es muy rica excesivamente rica que pague más impuestos no tenemos un sistema generalizado de impuestos progresivos acá en América Latina y si lo es muy pequeño 2.5% en Uruguay y en Colombia eso podría generalizarse un 4 un 5 un 10% durante unos años para para que el Estado tenga musculatura para asumir un conjunto de requerimientos de de inversión pública y de asistencia social hay que renegociar la deuda hay que renegociar la deuda lo están haciendo otros países hay que patear para de aquí a un tiempo repago y mejor hay que condonar la deuda hasta eso ya es un pedido de centro hasta el Fondo Monetario lo está pidiendo y la OMS lo está pidiendo hay que ir por ahí porque eso le permite a los Estados recursos frescos utilizamos el 2.5% de nuestro gasto anual del Estado en pagar deuda externa entonces ese dinero puede quedarse son como 140.000 millones de dólares desde México hasta Argentina que podría quedarse en los países para utilizarlo para proteger a los más humildes hay que ajustar a la banca hay que ajustar a la banca hay un estudio de CELAC que muestra que los ingresos por patrimonio en América Latina son los más elevados del mundo junto con África dos o tres veces más que en Europa y en Estados Unidos hay que ajustar impuestos hacia la banca hay que ver un mecanismo de reducción de intereses para el pequeño ahorrista al pequeño deudor y hay que dirigir dinero de la banca hacia la producción hacia áreas de generación de alto de de empleo de empleo rápido y eso es construcción que emplea mucha mano de obra agricultura en algunos países no los que están tecnificados pequeña producción pero fundamentalmente producción y no tanto el comercio hay que ajustar el tema de los paraísos fiscales hay mucho dinero que ha sido evadido por empresarios y que está en paraísos fiscales hay que ver mecanismos de repatriación de condonación con multas o ajuste tributario para que parte de ese dinero regrese al país y dinamice la economía es decir corresponde en estos momentos un conjunto de iniciativas muy creativas para obtener recursos el Estado para proteger y para fortalecerse va a necesitar recursos y no puede esperar la ayuda externa solamente que también es escasa la ayuda externa se ha mostrado en verdad se hablaba mucho y los los ideólogos de la globalización señalaban la boca del mundo globalizado pero al momento de los problemas cada país los dejaron a cada país que se rasque con sus propias uñas como dicen en México y que salgan adelante con lo que tienen pues es así hay que utilizar nuestros propios recursos entonces sin embargo este este elemento del Estado este nuevo protagonismo del Estado para que esté enmarcado en el ámbito de la protección de los humildes de la ampliación de derechos requiere inevitablemente movilización social movilización social incluso para presionar a sus gobiernos incluso para poner a debatir nuevas ideas incluso para generar nuevas ideas colectivas que vayan sustituyendo el viejo sentido común conservador neoliberal tiene que emerger evidentemente de acción colectiva evidentemente la pandemia impone ciertos límites de acuerdo pero estamos en el inicio de un periodo muy conflictivo donde necesariamente la recuperación de las calles por parte de los sectores populares va a ser decisivo para presionar a sus estados para que los recursos que son de todos sirvan también a la sociedad y no meramente a un puñado de banqueros y a un puñado de empresarios entonces es complicado es un momento muy difícil pero siempre hay una salida siempre hay salidas que hay que saberlas visibilizar porque si no encontramos estas salidas desde lo popular vamos a tener este retroceso de 20 30 años incluso en lo cultural incluso en lo político porque también corremos el riesgo de suceder ya no solamente 10 y 20 y 30 años en empleo economía y en y en pobreza sino 40 años en cuanto a imaginario político el pensar que el golpe de estado que los militares lo pueden solucionar es una es una tentación que cada vez tiende a ser más fuerte Bolivia es un ejemplo de ello pero en el continente comienza a haber un tufillo en torno a ese tema y eso solamente se lo detiene se lo contiene con mucha acción colectiva y con mucho debate público que vaya sedimentando un conjunto de ideas de más democratización de más participación estatal y popular en la toma de decisiones en fin es decir es un camino de lucha y ese camino de lucha colectiva y de articulación colectiva es el que puede impedir de que este diseño que se inicia sea un diseño catastrófico para las aspiraciones populares gracias Álvaro por la por la respuesta voy a recoger varias preguntas que se fueron formulando y las voy a articular en una sola porque veo que hasta ahora venimos hablando bastante más de economía que de política y bastante más de futuro que de pasado no sé si está bien eso o no pero es lo que es lo que viene saliendo era un poco también la idea de la charla hablar más del futuro que del pasado pero le quería preguntar a Ignacio lo siguiente hasta hasta que irrumpió la pandemia América Latina parecía estar viviendo el inicio de una nueva ola de movilización popular y protestas vimos un ciclo de protesta muy marcado en Chile vimos protestas muy fuertes en países en donde la movilización popular no forma parte de la vida cotidiana o de la vida política con la misma intensidad que en otros hay países que se movilizan más que otros por ejemplo Perú un caso que había registrado mucha movilización popular Colombia Ecuador en muchos casos como contestación a planes de ajuste o a gobiernos entre el liberalismo y el neoliberalismo digamos en algunos casos más marcados en otros casos menos marcados pero había una resistencia bueno la pandemia interrumpió puso en suspenso porque el ámbito de expresión popular natural que es la calle está lógicamente suspendido no solo está suspendido sino que está tomado por el terraplanismo antipandemia ocurrió algo lo contrario los que se movilizan ahora son los que están en contra de usar barbijo de darse vacunas y de la cuarentena entonces mi pregunta es Ignacio vos crees que esta suspensión digamos de la movilización popular que venía de algún modo generando una tensión política en América Latina es algo que va a recomenzar una vez que pasen las medidas de confinamiento o estamos en el inicio de otro ciclo histórico diferente ¿cómo lo ves? bueno antes de que llegara la pandemia eso que señalas José esa especie de rebelión popular social protesta en realidad era como planetario curiosamente se estaba produciendo en Hong Kong se estaba produciendo en Irak se estaba produciendo en Irán se estaba produciendo en el Líbano se estaba produciendo en España con la cuestión de Cataluña con su especificidad y también en América Latina empezó en Puerto Rico que no es un país donde se protesta frecuentemente y tumbaron al gobernador por primera vez en la historia y hubo que sustituir al gobernador entonces efectivamente el primer enigma sociológico es que ¿qué pasa a nivel del mundo para que por diferentes causas? evidentemente no es lo mismo lo de Hong Kong que lo del Líbano o que lo de Puerto Rico o lo de Colombia o lo de Chile pero el caso es que estas protestas tenían características muy semejantes no tenían un líder específico no tenían un programa específico tenían un punto de anclaje en particular que permitía la movilización sobre todo era movilización de gente muy joven y obviamente tiene que ver con las comunicaciones tiene que ver con internet tiene que ver con el nuevo idealismo tiene que ver también con la fracturación de las reivindicaciones actualmente si quieres cada vez menos personas se reivindican como pertenecientes digamos a grandes grupos masivos que eran los actores principales de la historia en la lectura marxista tradicional por ejemplo las clases sociales ahora son las causas sociales la gente se moviliza por una causa se identifica una causa que puede ser la causa animal o que puede ser la causa de la manera de comer por ejemplo el vegetarismo el veganismo que puede ser evidentemente el feminismo lo vemos en Estados Unidos el antirracismo es decir hay muchas movilizaciones hoy día que fragmentan curiosamente a la sociedad pero que la ponen en marcha también curiosamente no responde a un análisis tradicional pero responde a una realidad de hoy y evidentemente frente a eso tenemos un retorno del autoritarismo un fuerte retorno del autoritarismo de grupos sociales que al contrario reivindican la mano dura reivindican la autoridad un regreso en Europa de muchos partidos abiertamente reaccionarios abiertamente partidarios de la expulsión abiertamente partidarios del racismo sencillamente y últimamente estamos viendo en Estados Unidos la aparición de grupos de ese tipo armados dispuestos a ir a la guerra civil entonces en América Latina el ejemplo que da Chile es que la pandemia digamos pasó en su momento digamos el momento confinamiento de la pandemia pasó y la protesta social ha regresado porque hay algo profundamente anclado ahí que hace que la protesta en torno en particular a la cuestión de la revisión de la constitución en Chile en el caso de China es algo que se ha mantenido y probablemente se mantendrá y quizá de todos estos movimientos que estoy citando el más complejo el más rico el que más aportes ha hecho en todos los sentidos como renovación de la sociedad desde el punto de vista político social desde el punto de vista de la lectura de la complejidad de una sociedad que quiere salir de digamos el corsé que le puso la dictadura es la sociedad chilena con la dimensión además de la lucha indígena donde la cuestión mapuche tiene una dimensión fundamental y la cuestión feminista tiene otra dimensión fundamental por eso yo diría que para un observador mirar lo que está pasando en Chile es una manera de alimentarse y de ver qué tipo de conflicto político vamos a tener en los meses siguientes pero en América Latina las luchas van a regresar yo decía antes es imposible que también por las razones que acaba de dar con mucha claridad Álvaro es imposible que las sociedades latinoamericanas puedan empezar una nueva década con perspectivas de sufrimiento social acentuado con respecto a la década precedente sin que haya alguna reacción ya sea porque hay una serie de elecciones que están programados próximamente en Uruguay hay elecciones dentro de muy pronto municipales en Brasil hay elecciones también municipales hay elecciones presidenciales al año próximo en Ecuador y en Perú hay el referéndum en Chile que está previsto para octubre están las elecciones también en Bolivia en octubre vamos a ver cuál es la reacción de la sociedad desde el punto de vista electoral y yo creo que podemos llevarnos bastantes sorpresas porque puede haber una dimensión de cambio he dicho también antes que a mí no me sorprendería que las fuerzas más conservadoras apoyadas en digamos las fuerzas armadas hagan un regreso a la vida política en América Latina frente al peligro de los poseyentes que van a verse muy este presionados por la base social para exigir una mayor justicia social una mayor un mayor reparto más equitativo de la riqueza del país Gracias Ignacio por la por la respuesta bueno vamos a ir formulando un par de preguntas finales hay muchísimas no las podemos incorporar a todas pero quiero aprovechar el espacio para unir una duda que es mía y una duda que es de uno de los suscriptores que la mandó por el chat de YouTube y trasladársela a Álvaro que es la cuestión del odio un tema que trabajamos mucho en el último número del Dipló que ya está en los kioscos y está online lo pueden revisar ahí el odio no solo como sentimiento o como como sentimiento social digamos sino como recurso político el odio le pusimos de título a la etapa del Dipló el odio como arma política porque la reflexión era la utilización del odio como una herramienta de acumulación y de construcción política en el sentido de líderes que se permiten habilitar y autorizar a ese odio que circula en algunos sectores sociales a que ese odio que circula en algunos sectores sociales se exprese libremente se exprese sin inhibiciones sin tapujos como si cayeran los frenos inhibitorios o civilizatorios casi uno diría del ser humano entonces le quería preguntar a Álvaro que ha sido vicepresidente de uno de los países en donde este sentimiento se expresó de manera más abierta con dosis de racismo de discriminación étnica lingüística cultural muy marcada ¿cómo lo ve él? no solo en Bolivia sino también si nos hace el favor de salir un segundito de Bolivia en general en América Latina ¿cómo ves Álvaro esto? sí yo creo que tiene que ver con este deshilachamiento del sistema de cohesión y legitimación neoliberal que funcionó hay cohesión y legitimación cuando las personas no solamente los grupos privilegiados sino el resto de las personas creen que los grupos que están haciendo los privilegiados los toman en cuenta y algún día podrán beneficiarlo la hegemonía siempre es propositiva te despierta adhesiones activas el odio es el síntoma de una hegemonía en decadencia porque mueve las emotividades más profundas en política siempre hay emotividades pero no son emotividades constructivas no son emotividades irradiadoras son emotividades que marcan fronteras que delimitan amigos y enemigos y el enemigo al que hay que odiar al que hay que destruir al que hay que deshumanizar es el discurso de Áñez frente a los indígenas que los califica de salvajes o de los líderes cívicos de Santa Cruz que dice que son bestias es la deshumanización y por lo tanto si no eres humano no tienes los derechos de los seres humanos y por lo tanto se te puede apartar de los derechos de humanidad y de la vida como humanidad y de la existencia moviliza gente porque moviliza pasión pero es una movilización de corto aliento es una sobre excitación de las pasiones de corto aliento y de carácter destructivo y cierra cierra en nosotros y eso es típico característico de una hegemonía en decadexia es el momento ya crepuscular de lo que es un proyecto irradiador todo proyecto ascendente irradia todo proyecto descendente se atrinchera define mejor los suyos y los otros entonces coloca una barrera un muro de desclasificación eso no tiene futuro podrá movilizar hoy mañana pasado pero cada vez menos y no tiene capacidad de convocar de juntar no es una esperanza es una venganza y no se construye una sociedad fundada en las venganzas defiendes lo tuyo pero no construyes horizonte ese es el límite del odio y por lo tanto es casi uno de los últimos recursos que le queda yo lo atribuyo mucho a esto aquí hay un entramado cultural ideológico discursivo y emotivo que comienza a ser huecos que se está desilvanando por todos lados entonces las legitimaciones que antes permitían a las élites mantenerse en el poder irradiando convocando articulando asumiendo a sus espaldas la nación en su conjunto ahora no ahora es nosotros el pequeño grupo casi una idea del proyecto como un tema casi familiar y eso no tiene futuro frente a eso los procesos progresistas tienen el reto la obligación la necesidad de construir procesos que irradien que articulen ahí está digamos el gran reto de estos años cada vez vamos a asistir en cada país en el mundo entero pero también en cada país a este tipo de expresiones porque en verdad en el mundo ya no hay una narrativa ya no hay una narrativa que cautive hay hilachas de narrativa no hay una certidumbre de porvenir en torno al cual la gente ilusoriamente o realmente anuda su trayectoria su familia sus ahorros sus apuestas de futuro el horizonte de sus hijos no hay aquí vamos a apostar a la globalización pero ya los que eran globalizadores ahora son proteccionistas y los globalizadores son comunistas y los proteccionistas son los que antes estaban con el libre mercado es un mundo muy confuso no hay un horizonte que atraiga no hay un porvenir estable que despierte expectativa y entusiasmo en este momento de porosidad de creencias predisposición a nuevas creencias esta es la vertiente autoritaria este es el riesgo que también puede hacer hincapié en lo popular este renacimiento de lo religioso autoritario también es parte de ello se derrumba el viejo mimbre o tramado de la lectura neoliberal y entonces emergen este tipo de monstruos autoritarios por el lado del odio el odio racial por el lado del apego a lecturas salvacionistas o el lado de propositivas autoorganizativas en la lógica que describía hace un rato Ignacio que es muy importante porque esta es una característica que ya se ha comenzado a dar en América Latina desde los años 2000 cada vez con más fuerza la nueva cualidad de la acción colectiva temática muy plural es decir no es la clase obrera que se moviliza no es la clase campesina que se moviliza es parte de obreros parte de estudiantes parte de comerciantes parte de vecinos que se articulan de una manera muy flexible en torno a un tema y luego se vuelve a deshacer esa estructura no son estructuras corporativas permanentes institucionalizadas sino son más adherencias flexibles muy intensas temporales temáticas y territoriales y luego reaparecen de otra manera se está dando en Europa se está dando ahora y es la nueva característica de la acción colectiva pero que creo que siempre estaba ahí solo que no la veíamos nos fijábamos en los años 50 40 30 mucho en la lógica de la fábrica el mundo obrero el barrio obrero que articulaba lo popular pero nos fijábamos nada más en esa en esa lógica más de fábrica y de clase de fábrica cuando detrás de ellos y eran victoriosos cuando lo fueron es porque traían alrededor a la plebe para darle un nombre a esta plebe multiforme y transclasista de lo popular pero transclasista interclasista entonces estas características de lo popular se están cada vez difundiendo más en el mundo en América Latina y yo también creo que van a salir van a salir las personas a la calle lo acaban de hacer en Bolivia al margen del movimiento al socialismo al margen de la COP que de hecho convocó pero luego desconvocó pero la gente hizo lo suyo por fuera del movimiento al socialismo hizo su movilización con tintes muy parecidos al del año 2001 2003 mucho malestar mucho enfado mucho sufrimiento que se expresa a través de ese tipo de acciones entonces la gente está nuevamente volviendo a salir a la calle a prepararse a articular sus redes informales porque no le queda otra más para buscar transformar las condiciones de agobio que se presentan ahora en sus condiciones de vida gracias gracias Álvaro también por la respuesta bueno vamos a hacer una pregunta final para cada uno y después un último breve comentario y vamos cerrando esta actividad les agradecemos también a todos los que están del otro lado escuchándonos Ignacio vos que además de ser periodista y escribir sobre América Latina sos un lector geopolítico del mundo y de los grandes movimientos geopolíticos ¿qué crees que nos va a dejar la pandemia en este sentido? pues se habla mucho de la aceleración de la crisis de Estados Unidos o de la declinación de Estados Unidos como el único poder global que ostentó algún tipo de hegemonía desde la caída del muro de Berlín hasta por lo menos hace un par de años del ascenso de China que parecía que podía haber salido herida de la pandemia pero que finalmente logró recuperarse bueno todos sabemos que el virus se originó en Wuhan que hubo un primer momento de ocultamiento de los efectos del virus por lo menos de sospecha de ocultamiento que eso después fue rápidamente corregido y que China tuvo una gestión muy eficiente muy eficaz de la pandemia con un sistema de vigilancia y demás se ha hablado mucho de eso entonces ¿cuál dirías vos que es el saldo ya no a nivel de la sociedad a nivel del Estado a nivel de la economía a nivel de América Latina sino de la geopolítica mundial? lo más aparente digamos lo que salta a la vista la gran lección de esta pandemia desde el punto de vista geopolítico es digamos la no acción de Estados Unidos frente a una crisis mundial es la primera vez desde principio del siglo XX que ante una crisis mundial de cualquier tipo los Estados Unidos no están presentes los Estados Unidos no han enviado un médico no han enviado una jeringuilla no han enviado un equipo de enfermeros prácticamente a ningún país esto es algo que no podíamos imaginar segunda primera lección por consiguiente eso pone en causa el liderazgo de Estados Unidos bueno en todo caso digamos el liderazgo humanista si podemos decir de Estados Unidos la medida en que muchas intervenciones en el exterior de Estados Unidos se hicieron en nombre de la democracia la solidaridad etcétera cuando intervinieron por primera vez en 1917 sin hablar ya aunque luego había intereses detrás pero había un aparente mensaje humanista de la democracia americana esta vez ni siquiera la apariencia se ha preservado la segunda observación a nivel de digamos geopolítico es la ausencia de un líder de un grupo de líderes la ausencia de Naciones Unidas ninguna voz con autoridad se ha impuesto al conjunto del mundo yo decía ni la del Papa ni siquiera la Cruz Roja que ha estado ausente de esta crisis que es una crisis sanitaria la OMS tampoco porque sabemos que ha tenido una serie de fallos bastante comprensibles entonces también ahí los países se han visto reducidos a ellos mismos tanto que han tenido que tomar medidas ellos algo tan digamos tan articulado hoy día que ya tiene como más de 60 años de existencia que es la Unión Europea ha sido el sálvese quien pueda ni siquiera reaccionó internamente claro está la cuestión de China ¿verdad? la cuestión de China porque se encuentra la crucijada de varias cosas primero frente a la pandemia efectivamente China que había empezado con retraso y de manera confusa y también sin estar segura de poder dominarla controlar la epidemia en Wuhan acabó por controlarla y también acabó enviando ayuda a muchos países ha enviado ayuda a muchísimos países igual que lo ha hecho Rusia igual que lo ha hecho Cuba es la ocasión aquí de subrayar el hecho de que un pequeño país como Cuba pero que es una superpotencia médica ha podido enviar este miles de médicos personal sanitario a algo así como unos 50 países en todos los continentes prácticamente hasta Europa eso es una gran muestra de internacionalismo por parte de Cuba y también un país que ha controlado muy bien la epidemia en el momento que estamos hablando en Cuba no hay 100 muertos no ha habido 100 muertos desde que empezó la pandemia es un país con 10 millones de habitantes si comparamos con Bélgica Bélgica tiene más de 10.000 muertos Cuba no tiene 100 entonces aquí hemos visto también que digamos las jerarquías de los países que tenemos en la cabeza no funciona según algunos parámetros ¿verdad? otra observación para seguir con China otra observación es que China puede tomar su revancha ahora porque está por una parte en lucha contra Estados Unidos por la cuestión de las tasas y los aranceles aduaneros en la guerra aduanera con Estados Unidos que le ha puesto Trump pero también China está tomando la delantera en términos de telecomunicaciones China tiene la delantera en la cuestión del 5G y los Estados Unidos ahí también están perdiendo la mano hoy nos hemos enterado que China es capaz de enviar satélites con un cohete que va y vuelve o sea que puede no lo pierde en el espacio entonces estamos viendo que la supremacía tecnológica China pasa a ser algo relativamente serio y hoy las grandes potencias no solo se enfrentan económicamente evidentemente militarmente sino que se enfrentan tecnológicamente y China ahí está tomando un papel extremadamente importante última consideración esta pandemia está lejos de estar terminada en este momento por ejemplo lo decía yo antes en la India que al principio parecía que dominaba la situación la India ya es el segundo país más infectado del mundo probablemente el epicentro se va a trasladar de América a África y veremos qué ocurrirá cuando en África además de la cantidad de problemas que tiene África como resultado de la colonización de la neocolonización llegue la pandemia en un continente cuya edad media es en torno a los 20 o 22 años la edad media en un país como Mali es de 16 años en un país como Senegal de 17 años cuál va a ser el número de inmigrantes ilegales que van a ir hacia Europa qué pasará en Europa con las fuerzas reaccionarias o sea la pandemia está moviendo toda una serie de piezas de ajedrez en el en el tablero de la política internacional de las que aún no tenemos una perspectiva muy clara gracias Ignacio por por la respuesta le voy a hacer una última pregunta a Álvaro y después voy a hacer una pedirles una breve reflexión final a cada uno Álvaro no quería que terminara la charla sin preguntarte por Bolivia algo hemos sobrevolado el tema Bolivia pero hay elecciones el 18 de octubre el MAS presenta a sus candidatos a Luis Arce como candidato a presidente la elección parece estar en una situación no del todo definida en este momento la presidenta que entró como una candidata muy potente ha visto reducida su intención de voto conforme se agravaba la crisis sanitaria y la crisis económica Carlos Mesa que es un candidato más es difícil definir a Mesa pero un candidato más centrista por llamarlo de alguna forma podría ocupar ese lugar cuál es tu impresión de lo que puede pasar si es que hay elecciones en Bolivia el 18 de octubre ya se ha pospuesto creo que dos o tres veces la fecha y también cuál es tu impresión de lo que puede ocurrir si el resultado termina siendo favorable al candidato del MAS te pedimos que abras el micrófono Álvaro también antes de responder uno de los objetivos del golpe de estado del año pasado era desarticular lo popular lo popular que con sus luces y sus sombras había logrado convertirse en forma estatal y hacer las transformaciones que conocimos los últimos 14 años en términos de distribución de la riqueza crecimiento reducción de la extrema pobreza potenciamiento del estado reconocimiento de derechos y de ciudadanía a los indígenas indianización del estado etc y entonces surgió una reacción frente a esto de los sectores inicialmente medios tradicionales desplazados de sus privilegios de su etnicidad legítima y el objetivo de todo esto era sencillamente simplemente desorganizar lo popular sentar la mano lo popular las dos masacres más de 30 personas asesinadas más de 300 heridos a bala persecuciones detenciones de dirigentes de líderes sociales quema de casas quema de sedes sindicales tenían por objeto eso una acción rabiosa que contó con los militares los policías y las clases medias tradicionales desenterraron el discurso racial el odio racial hacia lo indígena hacia lo popular entonces su objetivo era descomponer desorganizar para que los indios no vuelvan a recuperar el poder lo popular no vuelva a reorganizarse y no lo han logrado y de hecho les preocupa mucho eso no lo han logrado han golpeado muy duramente a los sectores populares a las estructuras sindicales pero lo popular ha tenido una extraordinaria capacidad de rearticulación que hay que estar muy atento a lo que pasa en Bolivia y ahora las encuestas que acaban justamente ya han salido unas encuestas nuevamente colocan al candidato del movimiento al socialismo como un partido que encabeza las encuestas según esas encuestas que siempre tienen un sesgo de que no toman en cuenta mucho el voto rural donde el más tiene presencia mayoritaria por encima del 80% esas encuestas le dan al movimiento al socialismo un 37% de preferencia frente al segundo que sería mesa de 25 24 y luego estaría Áñez entonces el primer dato es esta reconfiguración y reconstitución de lo popular no solamente en términos electorales este candidato y esta preferencia electoral frente a él sino que también en lo social la recuperación de la calle las últimas movilizaciones convocada por confederaciones campresinas vecinales y obreras han mostrado una presencia territorial gigantesca y entonces este es el primer dato el segundo dato es que las fuerzas conservadoras no logran articularse un solo proyecto y la versión más endurecida más fascistoide que viene a la cabeza de Áñez y de Camacho está trincherada en Santa Cruz fundamentalmente y no logra irradiarse tener presencia en el resto de Bolivia hoy estamos siendo gobernados por gente de un partido que sacó el 5% de la preferencia electoral el año pasado y el problema que están teniendo las fuerzas conservadoras es que pueden apostar al voto útil dándole el voto a Carlos Mesa pero si sucede eso se quedarían sin diputados y sin senadores y entre Mesa y el bloque conservador cruceño no siempre hay relaciones de articulación absolutas hay sus diferencias entonces ahí hay un problema para estos por eso no querían que hubiera elecciones no querían perder lo que habían ganado mediante la fuerza y encima saben que no van a ganar las elecciones las fuerzas muy conservadoras y darle su voto al centro va a ser un cheque en blanco porque le pueden dar el voto en la segunda vuelta pero ya no van a tener ni diputados ni senadores que los protejan del conjunto de juicios que van a tener por por los asesinatos las persecuciones el robo y el negociado con respiradores en fin por eso apostaron a que no haya elecciones apostaron a dilatar lo más que pueda la convocatoria pero no hay de otra ya las circunstancias obligan a que a no ser de que suceda algo extraordinario el 18 de octubre vaya a haber elecciones y el candidato que tiene más posibilidades de ganar en primera vuelta es el de Luis Arce como movimiento al socialismo no está asegurado y le falta todavía un trecho porque según nuestra constitución se necesita que haya una distancia de más de 10 puntos respecto al segundo que ya hay pero tiene que rebasar el 40% de la votación y ahorita estaría por debajo del 40 37 38 entonces son seis semanas muy intensas para que Luis Arce pueda remontar esos puntos para lograr acercarse lo más que pueda al 50% y de esa manera poder garantizar que esta fuerza popular pueda recuperar democráticamente electoralmente el control del gobierno entonces nada está dicho es todavía un momento muy complicado pero lo relevante es esta rearticulación tanto político electoral como social del bloque popular nuevamente que permite hacia futuro avizorar la fuerza una fuerza cada vez más cohesionada para enfrentar las luchas que se requieran hacia futuro bien gracias Álvaro y les voy a pedir si tienen ganas digamos como última reflexión de esta conferencia ustedes saben que le pusimos de título América Latina después de la pandemia la idea era pensar no tanto el futuro no tanto el pasado sino el futuro y por suerte estuvimos hablando más de futuro que de pasado entonces le quería pedir primero Ignacio y después Álvaro a ver si 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 se animan digamos a identificar un rasgo positivo y un rasgo negativo simplemente enunciarlo no hace falta ni argumentarlo ni justificarlo una línea acerca de qué es lo bueno y lo malo que nos puede dejar el coronavirus pensando América Latina de acá a digamos 5 o 10 años Ignacio qué es lo primero qué se te ocurre qué es lo primero que se te viene a la mente bueno yo creo que la gran lección que las sociedades y los gobiernos van a sacar de esta pandemia es que hay que reforzar el estado hay que reforzar en particular el sector público que ya no es posible tener una sanidad en el estado en que se ha encontrado esta pandemia que el sector primero porque lo exige la sociedad lo está exigiendo la sociedad ha aplaudido en muchos países cada noche a los sanitarios médicos enfermeros etcétera que han sido elegidos en héroes de nuestro tiempo y por consiguiente yo creo que hay como un deseo general de un sector público importante lo negativo evidentemente es que América Latina no tiene los recursos suficientes para este asumir una crisis de la dimensión de la que viene la dimensión importante decíamos antes porque va a faltar la demanda interna y está faltando la demanda externa y por consiguiente y por otra parte va a haber una caída de los recursos añado un elemento más digamos contemporáneo muy importante y es que en esta situación muy confusa de grave crisis económica de grave crisis social se añade lo que puede ocurrir en Estados Unidos a partir del 3 de noviembre hay una elección extremadamente delicada porque digamos todos los observadores hoy día están de acuerdo en dos cosas hay una posibilidad importante de que Donald Trump no gane estas elecciones pero es muy probable por primera vez quizá en la historia de Estados Unidos que el candidato que no gana las elecciones no acepte su derrota y no solo él no lo va a aceptar sino que todas estas milicias armadas se van a movilizar con el pretexto de que le robaron la elección y vamos a tener una característica que es muy frecuente en América Latina en aquí en tal o cual país hemos visto desgraciadamente la vamos a tener en Estados Unidos lo cual crea una crisis mundial y también evidentemente con repercusiones para Estados Unidos por la presencia de millones quizá 60 millones de latinoamericanos en Estados Unidos que hace de Estados Unidos el segundo país más poblado de latinoamericanos del mundo después de México entonces estas tres características son las que yo quisiera subrayar para terminar querido querido José Álvaro ¿querés identificar algún aspecto algún saldo alguna resultante positiva y negativa bueno lo malo que es lo sí lo negativo el sufrimiento la muerte la angustia en muchos casos el abandono de tantas personas a lo largo de 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 estos meses ese sería y es lo más impactante lo más impactante que ha sucedido en las últimas décadas en el mundo entero después de la pandemia no somos los mismos a pesar de que tenemos el mismo lenguaje tenemos la misma ropa y cumplimos rutinas parecidas no somos los mismos algo ha cambiado en nosotros hay un quiebre emocional hay un quiebre espiritual que nos atraviesa a todos y vamos a arrastrar esa herida esa fisura de esta experiencia planetaria que Ignacio la denominó un hecho social total como como se define en sociología un hecho que irradia toda la vida de las personas en todas partes y lo positivo es esta búsqueda de las personas de lo común este anhelo esta expectativa por lo común como lugar de protección algunos lo han encontrado en el estado y que bien otros lo han tenido que encontrar en el entorno barrial porque no había estado o en la comunidad agraria pero esta búsqueda de que en este mundo ante la adversidad y ante la verdad de la vida y de la muerte solamente con otros con los demás salimos adelante de ahí el estado por supuesto retoma un protagonismo pero no lo sumamos como un protagonismo de instituciones de burócratas y de funcionarios el protagonismo del estado es el protagonismo de lo común porque en el estado está la mayor parte de las relaciones comunes que tenemos las personas ahí están nuestros impuestos ahí están los recursos que es de todos ahí está nuestra herencia nuestros nuestros héroes nuestros derechos nuestros derechos el estado hay que verlo como el lugar de la condensación de las cosas comunes que tiene una sociedad no como el lugar donde unos burócratas deciden nuestro destino ahí está lo común ha funcionado en algunos casos ha funcionado bien y ha protegido a las personas y se espera que proteja más y no solamente ahora puntualmente sino para un buen largo trecho y y allí donde no ha habido estado donde la gente no ha sido protegida no ha sido reconocida la demanda de buscar estas formas de lo común entonces yo creo que la gran experiencia si bien no hemos salido a las calles hemos tenido que quedarnos en cuarentenados no ha habido grandes marchas pero esta esta búsqueda de lo común de salir adelante en conjunto de soportar la adversidad en conjunto de protegernos en conjunto ha vuelto a renacer en la mirada en la percepción de las personas esta idea de que uno se construye a sí mismo y su destino lo define uno a sí mismo que es lo que nos heredó la lógica del mercado y neoliberal no funciona ante la prueba de la vida y de la muerte no funciona lo que funciona es lo común las cosas comunes la vida en común las luchas comunes los recursos comunes entonces yo lo veo como como un un empujón a algo que venía muy devaluado la vida en común la acción en común la protección en común gracias Álvaro les agradecemos en nombre de la edición CONOSUR de Le Monde Diplomatique a los dos expositores a mi modo de ver como decía al principio dos de los más grandes intelectuales en nuestra lengua en español que hay hoy en el mundo y en América Latina y en el mundo en general les agradecemos también a los suscriptores que se han conectado hubo mucha gente conectada les agradecemos también a todos por sus muy interesantes preguntas esta conferencia va a estar disponible online para el que la quiera volver a ver o el que no la pudo ver o el que no la pudo ver completa dentro unos días la vamos a subir al canal de YouTube de El Dipló la vamos a desgrabar también y la vamos a transformar en una nota que subiremos a la web del Dipló en algún momento entonces al público a la audiencia virtual que se hizo presente hoy a través de de su presencia en YouTube muchas gracias Álvaro muchísimas gracias por tu exposición Ignacio muchas gracias también a los dos queridos amigos y seguramente nos vamos a ver la próxima cuando hagamos otra conferencia del Dipló muchas gracias un abrazo gracias José gracias Ignacio chau chau un abrazo un abrazo gracias a todos gracias a todos que nos hagan a los dos que nos hagan a los dos que nos hagan Gracias.